¡Vamos a las mamacitas! ¡Que ya llegó su aventurero chiquitita! ¡No soy él! ¡Vuelta! ¡Allá atrás, compadre! ¡Ay, lalala! ¡Ay, lalala! Y yo soy el aventurero del mundo, me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan... ¡Las cortas, hombre! ¡Los Barbies! Me gustan... Me gustan las altas, las chaparritas, las blacas, las gordas Y las chiquititas, superas y vidas y divorciaditas Me encantan las chaparritas, las caras bonitas Y por eso digo así, cantando con mi canción, compadre Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad de Dios que sí, compadrito? ¡Échenle que suene! ¡Que suene mi todo! ¡Y sí, señor! ¡Uh! ¡Por qué! ¡Ay, lalala! 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 ¡El mundo me importa poco! ¡Ya hago de mí lo que quiero! ¡Señor claro, buen amigo! ¡Vacilador más sincero! Yo juego A las Barbies A las Barbies ¿Cómo que a las Barbies, compadre? A las Canicas Otra cosa más padre A las tropas A las Canicas A las Canicas juega el chino Otra cosa más padre A las Canicas con Rubén Al Salón de Belleza Al papá y a la mamá Yo soy el papá ¿Y quién quiere ser la mamá? A eso sí jugamos, ¿verdad? Yo juego Yo juego Baraja Y sepa radear No me molesto Montequilo, mezcal No me molesto Conquilo, también El champán No me molestalo Contando combate No me molestalo Contando combate Y también bailo bre ¡Ey, compadre! Y hasta lo que no han inventado Yo soy el aventurero Y a mis suenas les respondo ¡Qué cosa, hombre! Que si traen a sus hijitas Pues me las cuido No respondo, compadrito Y sí, señor ¡Hasta hoy, hombre! Yo te romparé Compadre, compadre No se preocupen Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuanto una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta ¡Hasta hoy, hombre! ¡Hasta hoy, hombre! Todas Sí, güey Me gustan todas Yo muy inspirado Cantando Y este canijo Me sale con eso Las viejitas ¿Las viejitas? ¿Qué tiene edad? Las viejitas Las bebés Las niñas Las adolescentes Las mamás Las bisabuelas Las... Todo el árbol familiar Me gusta ¿Y qué? ¿Así me debe ser o no? Me gustan las altas Sin la chaparrita Las blancas Las gordas Sin la chiquitita Solteras Sin vida Sin divorcería Me encantan las chatas De cara bonita Me gustan las sueras Que no son celosas Me encantan las chatas Como corren palos Que tengan mamás Muy buenas señoras Me encantan las golas De cara bonita Que tengan hermanos Que no son celosos Que tengan sus novios Cara de babos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Rebacilador Se me fue el aire Compadre Sí, huele Sí, huele Y por eso tengo El alma de trovador Y bohemio Yo soy Enrique Herrera Muy buenas noches Y ahí nos vemos Compadrito Aventurero Yo soy Sí señor Una más Una más ¿Por qué no se lloraron? No se sufrí Claro Sí, no Bueno Vamos Ninguno 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 Gracias.